¡Suscríbete al canal! ha en la online yoko wala pang wifi nagbran out saglit wala tayo ng wifi wala tayo ng scrambled egg para semua bata nangitin po lewanag dumi dilim ¡Gracias! 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 ¡Sí, tuapo! ¡Gracias! Tengok gris sa mix para nalala sa sepuyas talaga en un poco de silicón. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.